Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Buenos días a todos en esta mañana del mes de junio para darle la bienvenida al julio festivo del municipio de Los Realejos. Nos encontramos en la Plaza García Estrada, en la Plaza de las Flores, en San Agustín, para dar presentación al programa de las fiestas del Carmen 2022. Llega el mes de julio a Los Realejos y hablar de este mes es hablar de Nuestra Señora del Carmen, que este año nuevamente y después de estos tiempos de pandemia que hemos vivido anteriormente, volvemos a celebrar con todo su esplendor. El año pasado celebramos una fiesta en la que pudimos celebrar actos en la plaza, donde se pudieron celebrar actividades deportivas, culturales, turísticas, pero donde la imagen de la alcaldesa honoraria y perpetua de esta villa no pudo salir a la plaza ni a las calles. Y eso es lo más importante de este año, que Nuestra Señora del Carmen va a volver a procesionar por sus recorridos de costumbres. Vamos a poder verla nuevamente de cerca, pasar por nuestras calles de siempre, por nuestras casas y poder saludarla como siempre lo hemos hecho desde niños y desde niñas. Más de 70 actos presentamos en esta edición, actos de todo tipo, principalmente culturales, festivos, de ocio, vinculados también al deporte y al turismo, pero donde lo más importante van a ser, como siempre, las celebraciones litúrgicas. Además destacando dos días importantísimos, como son ese domingo de la octava, posicionada por los marineros de Puerto de la Cruz, y ese lunes del Carmen tan particular y tan querido para todos nosotros. Efectivamente, esa es la principal de las noticias, la que todos esperábamos. Nuestra madre, nuestra alcaldesa honoraria y perpetua, la Virgen del Carmen, vuelve a salir a navegar sobre ese mar de fervor, de devoción, en el que se convierten durante el mes de julio estas calles del núcleo de San Agustín. Un programa de actos transversal que hemos preparado con mucho cariño y con mucha ilusión. Van a ser unas fiestas especiales. Después de dos años de parón, volvemos a tener puntos de encuentro. En concreto, más de 70 iniciativas entre culturales, populares, de ocio, deportivas, turísticas, religiosas, como seno de todas esas celebraciones, y que hace apenas unos minutos arrancábamos con ese izado de la bandera frente a las puertas del santuario, y que se extenderán nada más y nada menos que hasta el próximo 29 de julio. Unas fiestas que serán pregonadas el próximo 9 de julio en la voz de Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, aprovechando esas devociones compartidas a Nuestra Señora del Carmen, de tanto arraigo también en el núcleo de Puerto de Santiago, y con ese intercambio de tantos y tantos realejeros que tienen allí su segunda residencia, y que estimamos oportuno el reforzar ese vínculo y que sea su persona la encargada de dar ese pistoletazo de salida. Unas fiestas con una carga cultural importante, ese ciclo de cine que volverá a la Plaza de San Agustín entre el 4 y el 6 de julio, y también ese ciclo de conferencias que estará en el Casino Realejos entre el 4 y el 14 de julio. Al que se suman exposiciones, en la Sala de la Ferretería, ese Flos Carmelí, del artista Domingo Vega, que además ha sido el encargado de esa joya que presenta las fiestas de este año, como es ese cartel, y también pues vamos a conmemorar ese 175 aniversario de la Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos, con una exposición de calle que podremos visitar entre el 11 y el 22 de julio. Vuelve ese memorial Manuel Plasencia el próximo 15 de julio, y que además rescata ese pasacalle de bandas previo a la celebración del mismo. Y de camino a todas esas celebraciones, múltiples actos lúdicos y de ocio. Vuelve la fiesta juvenil, ese pues también festival de boleros de la Asociación de Mayores Mavires de nuestro municipio, esa fiesta cubana que se va a desarrollar el próximo 8 de julio, así como ese quinto festival surcando mares de la agrupación folclórica Atavara de nuestro municipio, y que este año contará con la invitación y la participación de José Manuel Ramos. La infancia también tendrá su espacio dentro de estas fiestas, y es que hemos convertido el lunes en el día por excelencia para la infancia. Los tres lunes de este próximo mes de julio tendrán, por un lado, festival coreográfico, tendrán representaciones teatrales y actividades infantiles para el disfrute de los más pequeños. No podía ser de otra manera en un municipio pues que es ciudad amiga de la infancia. Y continúa esa puesta cultural el 13 de julio con el concierto de los cantadores, el 14 con el tradicional también concierto de la Escuela de Pulso y Púa, que contará este año con la participación de Chago Melián, de María Encinosos y de Pablo Díaz. La zarzuela, las habaneras, tan características también de esta fiesta. Por un lado, es santología de la zarzuela, de manos de la Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos, y también esas habaneras coordinadas por el coro San Andrés y Santa Mónica de nuestro municipio. Volverá los Realejos después de dos años a elegir reina y princesa del mar, tanto infantil como adulta, los días 21 y 22 de julio. Una gala, esa de elección de reina y princesa del mar, que contará con la actuación estelar del artista Falete. Y todo ello en la antesala de ese fin de semana grande, donde el deporte volverá a ser protagonista con ese 64 cinturón ciclista El Carmen, que tendrá su cronoescalada el 22 de julio y el circuito urbano el 23. El circuito también de ajedrez, fiestas del Carmen, que vuelve a ser protagonista, y que también es muestra de ese carácter transversal que anunciaba, del que siempre ha gozado el hecho festivo en nuestro municipio. Y especialmente este año, llevamos desde prácticamente el mes de enero, conmemorando ese 400 aniversario de la llegada del cultivo de la papa bonita a nuestro municipio. Todo ello se va a ver reforzado en esa muestra gastronómica, que este año va a prestar especial atención a ese hito, y donde vamos a tener, pues desde títeres para los más pequeños, vamos a conocer aspectos vinculados con el desarrollo del cultivo, incluso el mestizaje cultural del uso de la papa bonita, pues con otros países. Todo ello en la antesala de esa gran fiesta de vinos y papas de los realejos, que será el próximo 23 de julio, y que incorpora como novedad la recuperación de la cabalgata anunciadora y esa batalla de flores de las fiestas, que también va a tener lugar ese mismo sábado, en la antesala de ese día tan esperado como es la octava, donde los marinos de Puerto de la Cruz suben a cargar a nuestra madre sobre sus hombros. Y afrontamos la última semana de fiesta, con cultura también, con esa fiesta de arte que tendrá lugar el lunes 25, es el lunes del Carmen. Volveremos a reunirnos con esa cita fiel a Tigaray, que volverá a tener también su festival en estas fiestas. Seremos municipio receptor del certamen Miss Tierra España, que se celebrará también en la Plaza de San Agustín el próximo 27 de julio. Tendremos festival de humor el día 28, y cerraremos estas fiestas reconociendo el trabajo de la gente de nuestro pueblo, con la entrega de esos reconocimientos de realejeros destacados, que este año sale del ayuntamiento y se viene a las fiestas del Carmen a poner ese broche. Pues, como se ha dicho, este año es un año muy gozoso, porque otra vez volvemos a celebrar la fiesta en honor de Nuestra Señora del Carmen, pues con normalidad. Aún así, pues teniendo todas las precauciones necesarias, pero con la alegría de retomar de nuevo nuestras tradiciones. Y las más señeras de ellas, pues son las procesiones en honor de la Virgen del Carmen. Pero comenzaremos el próximo miércoles con la bajada de la Virgen. Muchas personas me han preguntado, pero ¿cuándo baja la Virgen? Pues el próximo miércoles, primer miércoles de mes, pues será la bajada de la Virgen en sus andas de viaje, de procesión, pues desde su camarín hasta el presbiterio del santuario. Y después, a partir de ahí, pues tendremos un octavario devocional, invitando a los diferentes sectores. Ese mismo día invitamos a las madres gestantes o con niños pequeños para ofrecer a sus hijos y para ser bendecidos también por el Señor y con la intercesión de la Virgen. Y después, diferentes sectores de edad. Y llegaremos al día 16, el día grande de nuestra madre. Por la noche, al comenzar el día, pues haremos la apertura del santuario y aclamaremos a nuestra madre, pidiendo a ella su intercesión y felicitándola también en su onomástica. Y felicitando, pues a todas las cármenes que son muchísimas en nuestro municipio y en todo nuestro entorno. Y después, el día de la Virgen, pues tendremos la celebración a las 7 de la tarde con la procesión hacia la parroquia matriz de la Concepción, cargada por los cargadores del Ralejo Bajo. Y después de retorno, pues subirá a la cascabela, también cargada por los cargadores de la cascabela. Yo creo que es un día completo, un día precioso, en el que también habrán celebraciones por la mañana. El santuario estará abierto, pues todo el día, para que todas las personas que quieran venir a rezar las plantas de la Virgen, pues puedan hacerlo con toda devoción. Y después, el día 17, inmediato, al día siguiente, el domingo, pues tendremos el día en que la Virgen, pues va a la carrera, a ese barrio tan querido por la Virgen, porque precisamente desde ahí, desde una antigua ermita que ya ha desaparecido, de San José, pues fue donde primero procesionó la Virgen, en los Ralejos. Cuando la trajeron desde Génova, la colocaron en esa ermita, hicieron una celebración solemne y acompañada por los frailes agustinos y por todo el pueblo de Dios, pues la trajeron hasta el antiguo santuario de la Virgen, que era la iglesia conventual de San Juan Bautista y del Espíritu Santo en el antiguo convento agustino. Para las personas como las que les habla, que han vivido desde su infancia, el trajín ilusionante de los preparativos de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, hechas con la alegría, el tesón y con la emoción inundando los corazones de tantos relejeros que a lo largo de los años han trabajado para realzar en cada edición las fiestas de Nuestra Madre del Carmelo y que nuestras madres nos han inculcado desde la cuna. Estos años tan tristes y a la vez tan raros nos han servido para reflexionar que las fiestas no son solo jolgorio, sino una fuente de ingresos para muchas personas que vivieron con mucha angustia este parón tan drástico en sus vidas. Lo hemos superado con responsabilidad y esperanza, pensando que muy pronto íbamos a sentir el cosquilleo alegre de la preparación de los actos para nuestras queridas fiestas. Este año volveremos a escuchar el estallido de los voladores y aspirar el olor a pólvora quemada, con el alegre repique de las campanas y alegrarnos como antes de la pandemia, con el ajetreo del enrame, la decoración del escenario, el montaje del tabladillo, por el personal de nuestro ayuntamiento, que tanto esfuerzo conlleva ese trabajo, y el esmero con el que realizan todas esas tareas, a los cuales les agradecemos profundamente su magnífico trabajo. También hay una parte fundamental en los actos, las solemnidades y distintos cultos que se celebran en el Santuario Parroquia para enaltecer a nuestra Madre del Carmelo, la que siempre recibe a sus hijos con su dulce mirada y nos conforta cuando vamos tristes y con su rostro sereno y sonriente nos libera el corazón de pesadumbre como solo lo saben hacer las madres.